Autoridades del ejido Laguna Guerrero en Otompe Blanco entablarán pláticas con la autoridad municipal para la posibilidad de asignación de recursos económicos para la pavimentación de calles en esta comunidad, sobrelló el comisariado ejidal Eduardo Angulo Cap. Esto a raíz que el ejido realizó la maniobra de pavimentar una calle pero se quedó sin recursos propios y ahí dejó tirada la obra. Tenemos una carpeta de proyectos y planes que tenemos como directiva de hacer un impulso del desarrollo ecoturístico de la zona, de hecho a la presidenta municipal se le ha hecho llegar una carpeta de solicitudes en donde tenemos proyectado hacer un arco vial de bienvenida en la comunidad, un proyecto de ampliación de lo que es la calle principal, calle Vicente Guerrero, un mejor alumbrado público y quizás una pavimentación en cuanto a calles. Actualmente estamos haciendo una calle con recursos propios del ejido, pero esperemos que el ayuntamiento a través de la presidenta municipal, ahora sí que nos echen la mano para pavimentar esa calle porque actualmente lo estamos tratando de hacer con recursos del ejido, pero no hemos terminado porque ese recurso no nos alcanzó. El comisariado ejidal explicó que hay mucha necesidad en esta zona sur de Quintana Roo y por ello se está buscando el acercamiento con el ayuntamiento capitalino para que no solamente sea el tema de la obra carretera, sino también el alumbrado público, la construcción del domo en el parque principal y otras obras que se requieren en esta comunidad. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.